¿Qué tal? Gracias por estar en Sintonía de Vivir Mejor. Soy Gabriela Pérez y les traigo la segunda parte de las entrevistas que realizamos acerca de la vacunación y que aprovechamos traérsela a ustedes en este mes que se celebra el Día Mundial de la Población, ya que es un tema de interés para la salud de la sociedad. En esta ocasión, uno de nuestros invitados nos hablará acerca de la relación entre la memoria inmunológica que la madre le pasa al bebé y el tiempo del inicio del esquema de vacunación. Otro de ellos nos comentará de la obligatoriedad de la inmunización y de la responsabilidad de los científicos y de los no científicos. Y nuestro tercer invitado acerca de por qué a algunas personas no les sirve una vacuna. Iniciamos. Costa Rica y el costarricense en general es una persona muy asertiva a ponerse los esquemas de vacunación completos, ¿verdad? La gente confía mucho en la caja del Seguro Social y entienden muy bien el sistema de vacunación y creen en él. Cuando se diseña un esquema de vacunación para una vacuna en particular hay que tener mucho en cuenta el tiempo después del nacimiento. Porque el sistema inmunológico de un recién nacido es muy inmaduro. Él no ha sido expuesto a muchas cosas ambientales y por lo tanto él tiene que empezar a aprender. Evolutivamente la forma en que la evolución ha hecho un sistema de protección del recién nacido es que la inmunidad que tiene la mamá, toda la memoria inmunológica que ella tiene, es decir, todos los anticuerpos que la mamá ha generado porque la mamá fue vacunada, porque se infectó contra influenza tres veces, cuatro veces o porque le dio sarampión de niño, cuando el recién nacido sale, él sale con absolutamente toda la memoria inmunológica de la madre, ¿verdad? Entonces él está protegido por ese tiempo. Esa protección que le pasó a la madre empieza rápidamente a declinar. Entonces para los seis meses es cuando van desapareciendo la mayoría de las respuestas que la madre le pasó. Lo que pasa es que si las vacunas, ciertas vacunas se ponen a los cero meses, la respuesta que la mamá le pasó al infante va a neutralizar la vacuna y no va a dejar que la vacuna funcione, ¿correcto? Entonces el niño no va a levantar una respuesta propia porque siente que ya está protegido. Por eso hay que establecer los meses ideales para que la vacuna levante esa respuesta. El ejemplo más claro es nuevamente el sarampión, que la vacuna se tiene que poner hasta los 15 meses después de nacido, porque la respuesta de la madre es muy efectiva y neutraliza la vacuna si se pone en tiempos anteriores. Están los niños que están bajo un esquema que debería respetarse y nosotros desde la universidad lo que tenemos que hacer es promover ese respeto. Lo hacemos tanto a nivel de nuestros estudiantes en el área de salud como a nivel de toda la población universitaria y por ende toda la población nacional, que de una u otra forma tiene acceso a la información de la universidad. Nosotros aquí en la universidad definitivamente no podemos estar en contra de una actividad que ha salvado vidas a lo largo de la historia y que no es solamente porque fue casualidad, no, es porque ha sido claramente demostrada y se demuestra diariamente. En la población adulta, que puede ir desde la adolescencia hasta casi la tercera edad, ¿qué vacunas tenemos ahí? Bueno, hay un grupo un poco más reducido de vacunas, pero existen. Está la vacuna de papiloma, está la vacuna de la gripe, que es anual, y ya cerca de la tercera edad ya vienen las vacunas, bueno, o depende de los grupos de riesgo, vienen las vacunas para padecimientos específicos de la edad adulta principalmente, bueno, como por ejemplo meningitis o como por ejemplo las neumonías por neumococos. Entonces hay que estar claros y ese es un mensaje que lo damos, si está uno trabajando en un grupo de riesgo o forma parte de un grupo de riesgo poblacional, entonces tiene que estarse vigilando y vacunándose y chequeándose o monitoreándose periódicamente para este tipo de enfermedades, principalmente los que trabajan en el sector salud, porque están en contacto con las personas enfermas, entonces están más expuestos y entonces es un riesgo doble, es una exposición personal del trabajador del sector salud y es una exposición para la familia que convive con él, entonces por dos razones importantísimas tiene que protegerse y tiene que estar más periódicamente monitoreado. Población general, bueno, dependiendo de su actividad y de las condiciones en las que esté, si viaja a otro país, si tiene ganado, si trabaja cerca con productos marinos o costeros, etc., por ahí se podrían buscar algunas alternativas. Y en la tercera edad viene otra vez una vigilancia más clara de nuestros adultos mayores, donde hay algunas enfermedades que son más prevalentes, principalmente las que tienen que ver con gripe, problemas virales por gripe, influenza, y por los problemas neumocóxicos, la famosa neumonía o la meningitis, que muchas veces acaba con la vida de nuestros adultos mayores. Entonces, ahí hay que volver a monitorear, claramente, con un esquema periódico, cuál es el estado de vacunación de los adultos mayores. Entonces, una cuestión es ubicarse en la edad que uno tiene y buscar las alternativas para vacunarse y buscar la información que está disponible en los consejos médicos alrededor de la vacunación. Si usted más o menos compara la situación de un país como Costa Rica, que tiene índices de salud muy buenos, índices educativos muy altos y demás, a pesar de ser un país de lo que llamamos tercer mundo, de gran vida de desarrollo, lo compara con Estados Unidos o con Canadá, países grandes con mucha plata y demás, la situación de entendimiento y de legalidad de la información es un poco diferente. Por ejemplo, el tema de la vacunación en Costa Rica, se habla de una obligatoriedad en la vacunación, es decir, en Costa Rica, en el artículo 150, la ley general de salud, y lo siguiente, 152 y los 52 y demás, se comienza a decir, ok, ¿quiénes deben ser vacunados en Costa Rica? ¿Y cómo es esa vacunación? Si es obligatoria o no es obligatoria. Y desde ese primer artículo que versa sobre las poblaciones a vacunarse, se habla de la obligatoriedad de la vacunación. Es decir, aquí ya estamos llevando una medida de salud pública universal a un nivel de legalidad. Es una medida que debe aplicarse además, y ahí dice a quién debe aplicarse. A pesar de que es un asunto de obligatoriedad, a la gente se le debe decir por qué esa obligación es importante, no solamente, ok, se debe poner por qué se debe poner. Y eso es algo que en los países en vías de desarrollo quizá entendemos de una forma mejor que en países desarrollados. ¿Verdad? Porque aquí, digamos, las campañas de vacunación han sido muy exitosas, muy extensas, muy abundantes. Entonces, vacunamos contra un montón de enfermedades y cada vez que las vacunas nuevas se van metiendo, hay una, obviamente que hay un papel importante en los centros rectores de salud, de la caja, del Ministerio de Salud, de la relación de ellos con la prensa y la relación de la prensa con el pueblo, ahora con nosotros, que somos todos. Siempre la información es abundante, siempre la información, digamos, que es positiva en el sentido de que se dicen los beneficios y yo pienso que así es como debe abordarse eso. Vamos a nuestra primera pausa. Quédese con nosotros que aún tenemos más de este tema. En términos de vacunas, la efectividad de una vacuna va a ser directamente proporcional al mecanismo de dispersión de ese virus. Por decirle algo, para una vacuna como el sarampión, que se transmite tan fácilmente, necesitamos vacunar hasta un 95% de la población. ¿Por qué es esto? Porque como el virus alcanza tantísima infección, necesitamos que esa persona que se llega a infectar tenga absolutamente un círculo de protección de todos sus contactos. Si esta persona se llega a infectar y encuentra a una persona que no ha sido vacunada o que la vacuna no le sirvió, el virus logra contaminar fácilmente a esa persona. Entonces eso es lo que llamamos inmunidad de rebaño. Lo de la efectividad, pues hay que verlo en nivel poblacional. Porque, vamos a ver, no tenemos un producto perfecto. Entonces, aunque se trabaje muy finamente y se haga una vacuna muy, muy cara, siempre va a tener lo que se llama la efectividad de la vacuna, que es, digamos, se vacunan 100 personas, pero 95 se protegen bien. 99 se protegen bien. Pero nunca alcanzamos el 100%. Entonces, a lo largo de los años, se van acumulando lo que se llaman susceptibles. Esos 5% que queda de cada 100, se juntan una población y esos de pronto llegan a ser susceptibles en la edad adulta. Pero bueno, vean que el 95 no es despreciable para nada. Ni un 90 ni un 70. Entonces las vacunas siempre van a tener, para que sea una vacuna que circula y todo, siempre se busca que se tenga una efectividad, una eficacia más allá del 50% o 70%. Y en esto sí hay que tener muy claro que cada persona es diferente, que cada población es diferente. Entonces, a una persona, dos personas vacunadas con la misma vacuna, una persona que tiene una protección muy buena por muchos años, otra un poquito menos y otra nada. O nada o muy, muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que la vacuna sea mala. Es que el sistema inmune tiene, ¿verdad?, sus bemoles y sus maneras de atacar. Entonces, lo que pasa ahí es que si uno refuerza con otra vacuna o le presenta la vacuna de otra forma, tal vez la persona que no reaccionó inicialmente, ahora sí reacciona. Lo que pasa es que en una población grande, ir a buscar a estas personas que no reaccionan bien, cuesta mucho. ¿Cómo se da cuenta uno? Bueno, cuando vienen las epidemias y los brotes, entonces uno se da cuenta que hay personas que sufrieron el daño o la enfermedad, aunque tengan la vacuna. Esas personas, que no se puede culpar, ¿verdad?, al sistema inmune, son las que a veces pueden decir, no me sirvió la vacuna. Ven, las vacunas son malas, porque a mí no me protegen, ¿verdad? Pero es una cuestión muy personal, muy, muy personal. Y es a veces cuestión de dar un refuerzo o de volver a vacunar por otra vía, ¿verdad? Porque usted tiene vacunas orales, tiene vacunas inyectadas, no todo es inyectado, ¿verdad? Hay vacunas orales y así, y es capaz que presentado de otra manera la persona puede reaccionar bien. Sin embargo, las vacunas que han estado poniéndose en la humanidad por tantísimos años, ya uno sabe que son eficientes, uno sabe cuál es el riesgo asociado con esas vacunas, ¿verdad? Uno sabe que son efectivas y que el costo-beneficio es, obviamente, hacia el beneficio de vacunarse, ¿verdad? Sí, lo que la gente más o menos refiere, o refiere más frecuentemente, es de pronto algunos malestares, alguna fiebre, algunos escalofríos, el dolor local, ¿verdad? Pero, aparte de eso, las vacunas en general, todas las que se están usando, tienen esa seguridad, ¿verdad? Y ese bajísimo efecto secundario, ¿verdad? O efecto adverso, que se llama. ¿Qué se ha logrado con la vacunación? El sarampión era el octavo asesino de la población infantil de Costa Rica en menores de un año. Y entre un año y tres años, era el tercer asesino de la población infantil. Eso quiere decir que era el tercer asesino o el tercer causal de muerte infantil en el país. Lo que pasa es que el niño no se moría de sarampión, se moría de una neumonía o se moría de una encefalitis, ¿verdad? El diagnóstico, la gente recordará, es que un primito se murió de encefalitis o un primo se murió de neumonía, ¿correcto? Pero nunca supieron que la neumonía o la encefalitis se la causó el sarampión, ¿verdad? La palabra sarampión en el fondo del cerebro, del costarricense, es simplemente un brote en la piel. Y el brote en la piel es simplemente un fenómeno de que ya la infección se curó. Pero la sarampión causa encefalitis muy graves y es el causante de 400.000 muertes infantiles en el planeta hoy en día por neumonías. Entonces, cuando comparamos, cuando vemos enfermedades antes de intervención por vacunas, digamos, hablemos de polio, por ejemplo, y vemos esos gráficos estacionales en los que había una cantidad de miles, cientos de miles de casos en prácticamente todos los países, vemos el corte temporal de la intervención y vemos cómo baja esa morbilidad, cómo baja la incapacidad por polio, cómo baja la enfermedad como tal. Esos son datos transformados en información que me dicen, ok, hubo una intervención y los casos bajaron en cierto porcentaje, que son porcentajes altísimos. O sea, la efectividad de la vacunación no es un invento que uno esté promoviendo, simplemente es un dato transformado en una información que ahí está, epidemiológica, súper clara, ¿verdad? Entonces, cuando se hace eso masivamente, lo que pasa en general en una población es que no hay enfermedad. Usted ve entonces países enteros que sufren de un problema y ve países en medio, rodeados de todos los demás países enfermos que no tienen el mismo problema. Entonces, esas cosas no se pueden negar, porque han pasado a lo largo de la historia. Una cosa es la inmunidad o la vacunación y la inmunidad de una persona y otra es la de toda la población. Dos cosas fundamentales. Uno es el término de población, porque uno puede hablar de la población costarricense, ¿verdad?, como un todo, pero el problema es que dentro de la población costarricense vamos, o de la población mundial, vamos a tener subpoblaciones. Entonces, digamos, si yo le digo a usted que en Costa Rica se alcanza un porcentaje de cobertura de la vacuna de un 95%, que eso nos garantiza que, digamos, el virus de sarampión no pueda entrar, el problema sería que ese 5% vivieran juntos. Entonces, ellos se vuelven el 100% de esa población, no se vuelven un 5% disperso en el resto de la población del país. Y entonces, eso es lo que pueden caer los problemas. Y eso es lo que ha traído los problemas en Europa y en Estados Unidos, que son poblaciones especiales, ¿verdad?, de gente que no cree en las vacunas o que deciden no ponerse las vacunas o por creencias religiosas. Pero aparte de eso, se segregan y se mantienen en grupos concentrados en donde el virus entra y fácilmente encuentra, digamos, un campo muy fértil en donde perpetuarse. Con las medias de vacunación, Costa Rica a partir del 2000 ya no había sarampión, ¿verdad? Ya no habían casos de sarampión. Se había eliminado de América del Norte, América del Sur y América Central. No teníamos casos de sarampión. Los casos que teníamos eran casos que entran. Por dicha, los únicos casos que hemos tenido hasta ahorita en Costa Rica son casos importados. No tenemos casos localizados. Sin embargo, en localidades como Estados Unidos o Venezuela o Colombia, han tenido ya movilización del virus en sus poblaciones, ¿verdad? Tal vez es porque los porcentajes de cobertura en esas ciudades han bajado, ¿verdad? Por lo mismo, porque la gente siente que el sarampión ya no está circulando, porque la gente siente que las vacunas ya no son necesarias, etcétera, etcétera. Por creencias y se segregan y ha permitido el brote y el resurgimiento de la infección en las Américas, lo cual es lamentable, digamos, en el estado actual del conocimiento. En este segmento conoceremos acerca de la responsabilidad de investigadores y no investigadores con los datos que se producen y los que leemos o escuchamos acerca de inmunización, así como algunas recomendaciones para el análisis que debemos hacer de estos datos para tomar decisiones. Yo pienso que el personal de salud, el personal investigador como nosotros, que estamos investigando la parte un poco más dura del asunto, ¿verdad? Como viendo cómo se comportan los tejidos y demás, nosotros tenemos que ser lo más exactos que podamos con nuestros análisis. Y esa es la parte que le toca a uno, o sea, hacer lo más disciplinadamente sus investigaciones. A la gente que no hace investigación, pero que sufre de alguna forma, ¿verdad?, o que se beneficia con la investigación, debe tener la misma característica, debe ser crítico con los datos que está obteniendo. Si usted ve una fuente que dice algo que le parece un poco raro, busque dos fuentes. Si las dos fuentes le dicen algo raro, busque diez fuentes. Si ya hay veinte fuentes que dicen una cosa, bueno, hay que buscar de dónde vienen, qué cosas dicen, y hay que tratar de contrastarla con la, vamos a ver, con la información venida de estudios que se considera más serios. ¿Y qué digo serios? Depende de la fuente de información, ¿verdad? Y eso en salud pública es muy importante. La fuente de información sí que no solo están hechas, vamos a ver, uno como especialista las utiliza mucho, pero están hechas para que el público pueda consultarlas además, ¿verdad? Y yo siempre pienso una cosa, que cuando usted tiene pacientes y cuando tiene gente que se va a beneficiar de los servicios de salud, también debe ser capaz, bueno, capaz ella y el especialista de tener un diálogo en esos temas de salud. O sea, que haya honestidad, que si una persona le pregunta a un especialista, entonces las vacunas son perfectas. Esa persona no le puede decir que son perfectas. O sea, no hay ninguna sustancia que usted administre a un cuerpo que sea perfecta en el sentido de que no manifieste ciertas cosas, que no pueda tener efectos secundarios, inclusive efectos colaterales. Y los de la vacuna están muy claros, cada vez siempre es lo mismo, ¿verdad? Son efectos, puede haber fiebre, puede haber vómitos con algunas vacunaciones, generalmente hay dolor, puede haber enrojecimiento, o sea, manifestaciones cutáneas y demás. Y eso, ese especialista, esa persona que le está administrando la, qué sé yo, pediatra o no sé, la persona que la administre o que le dé la información debe ser capaz de decirle, ok, pueden pasar estas manifestaciones. Entonces, ¿qué es más importante en la vacuna? Esas manifestaciones puntuales que se sabe que existen o el beneficio de la vacuna. Bueno, el beneficio de la vacuna es demostradamente mucho más alto que el riesgo. Y eso es una cosa para bajar las enfermedades, para bajar manifestaciones de padecimientos infecciosos, digamos. Se sabe que la eficacia es mucho más que los posibles efectos secundarios. Eso tiene que haber un diálogo claro entre ese personal de la salud y el paciente, ¿verdad? Eso siempre debe existir. No debemos crear paredes entre especialistas y el público, ¿verdad? Porque nosotros somos el público, además. Vía las tecnologías de información, que usted tiene información disponible al instante y accesible, puede ser que a veces entendible, a veces no tanto, pero accesible para toda la gente. Entonces, la gente puede ver, puede consultar, por lo menos en las... vía internet, muchos de estos datos y de estas estadísticas mundiales. Pero lo más importante es pasar de ahí esa información que posiblemente uno la lea y la interprete de alguna forma. Es pasar a consultar. Y lo primero, antes de, digamos, de entrar en este campo de la vacunación, es, bueno, consultemos. ¿Cuál es la seguridad? ¿Cuál es la protección? Etcétera, etcétera. Hay un plan y hay una estrategia de vacunación que está vigente desde hace muchos años, varias décadas, ¿verdad? Y eso se ha estado actualizando. Y sí, es cierto, hace tres décadas teníamos, por decirle algo, cinco o ocho vacunas. Ahora tenemos 15. Entonces, eso se ha ampliado, esa cobertura. Y es una cobertura obligatoria. Por ley es obligatoria y por lo tanto, no se debería cuestionar porque ya está probado a lo largo de la historia que funciona, ¿sí? Sin embargo, puede haber alguien que diga, no, es que yo, mi hijo recién nacido, no quiero vacunarlo porque yo no creo en eso. Entonces, lo primero que hay que recomendar y desde la universidad, eso es lo que nosotros, ¿verdad?, podemos recomendar claramente es, bueno, consúltelo, consúltelo detalladamente con su médico, con el farmacéutico, ¿verdad?, con el profesional de salud que está a cargo de las vacunaciones, la gente que está encargada de los planes de vacunación y todo, ¿cuáles son las ventajas?, ¿cuáles son las desventajas?, si las hay y ¿cuáles son los, digamos, los posibles escenarios a los que se puede enfrentar una persona que no cumpla ese tema de vacunación? La consulta médica o la consulta con el profesional es muy importante, ¿sí?, para que tenga más elementos de juicio y diga, bueno, sí, yo tengo estas ventajas y estas posibles desventajas. Entonces, eso es una cuestión que nosotros aconsejamos, ¿verdad?, podemos aconsejar como universitarios porque siempre hay que criticarlo y hay que cuestionarlo todo, eso es totalmente válido y totalmente sano, pero también hay que tener cuidado con las informaciones que se leen y con las cosas que se comentan, ¿verdad?, y no hacerle caso a esos comentarios, ¿sí?, que se presentó un caso X de una reacción, pero vamos a ver, veámoslo a nivel de contexto local, una reacción X de una parálisis o ese síndrome de Guillain-Barré, o sea, con inactividad en los músculos, etc., con ataques, etc., primero, veamos si es cierto que se asocia con una vacuna, ¿verdad?, y no concluyamos de que lo vacunaron inmediatamente caña enfermo, por lo tanto, es la vacuna, no, hay un montón de cosas que pueden pasar a lo largo de, y pueden coincidir cosas como una vacunación y de pronto caer en un estado de enfermedad por otra razón, entonces eso hay que separarlo primero. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser lo más específicos en nuestras investigaciones y la gente tiene la responsabilidad de ser igual, lo más incisiva que pueda con los datos obtenidos en estudios científicos, ¿verdad?, transformarlos en información valiosa, además, se debe haber un diálogo entre autoridades de salud, público y la academia, cuando digo academia no me refiero a estos lugares, ¿verdad?, institutos de investigación, la universidad y demás, entonces nosotros tenemos responsabilidad de comunicarnos con los especialistas de salud que ya están ejerciendo y ellos con el público, ¿verdad?, la información es vital en este caso, si usted se pone a leer sobre el tema vacunación ahora va a encontrar mucha literatura, hay muchos lugares para informarse, yo considero que las páginas de esos entes rectores de la salud oficiales, tanto regionales como mundiales son muy adecuadas porque ellos tienen información totalmente inteligible, yo menciono mucho la OMS porque tiene información abundante, clara, muy específica sobre muchos temas además, una información que trata de explicar los mitos más frecuentes, el personal de la salud tiene que estar, yo considero que cuando se malentiende el papel de la persona que trabaja en salud pública, se cree que esa persona está disociada del resto de la sociedad o de la gente que padece las enfermedades y demás, pero bueno, como le digo, todos somos de los mismos, es decir, al final de cuentas, informar sobre lo que se hace técnicamente a un lenguaje más cotidiano, le va a servir a la persona que lo está entendiendo y le va a servir a uno para tratar uno de adquirir las mejores herramientas para poder explicarlo además, ¿verdad? No es cierto que la vacunación sea algo individual plenamente o únicamente, es algo que es un hecho social clarísimo, ¿verdad? Es un hecho solidario y Costa Rica tiene ese privilegio que ha entendido que esas medidas como la educación, la de seguro social y demás son medidas universales, al final de cuentas nos va a afectar a todos, ¿verdad? Y eso es lo que la gente debe tener más claro, que la vacunación no es algo de mí solamente para mí, es de mí para proteger a toda la sociedad, eso es muy importante, ¿verdad? Le dejamos con esta reflexión del microbiólogo Guillermo Barquero, ojalá que en general la información que le presentamos haya sido de su interés y sea de utilidad para su bienestar. Le agradezco su tiempo y le invito a nuestro próximo capítulo. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!